Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de Música al Día. Esta mañana damos la bienvenida en el Estudio de Música al Día. Recientemente se entregó el Premio Nacional de la Juventud a varios jóvenes de este país destacados en ambos ámbitos. Por eso esta mañana nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, José Manuel Romero, Director General del Instituto Mexicano de la Juventud. Gracias, buenos días. Buenos días. Y viene Francisco Alfonso Mayers, que fue uno de los jóvenes que obtuvo este reconocimiento, que se entregó por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Y antes que nada, tú dentro de los premiados fuiste por la contribución a la cultura política y la democracia de este país. Yo le pregunto a los dos, ¿y a los jóvenes les importa la política, les interesa la política? ¿Qué tal, Pati? Buenos días, buenos días, Omar. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo el auditorio. La verdad que sí. Bueno, yo primero quiero platicarte un poquito del Premio Nacional de lo que fue y un gran evento el 12 de agosto, el pasado 12 de agosto, porque se conmemora primero el Día Internacional de la Juventud declarado por las Naciones Unidas y segundo la conmemoración en México fue con la entrega del Premio Nacional de la Juventud que el presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, entregó a los 21 jóvenes galardonados en 17 categorías, más bien fueron dos categorías en 10 distinciones cada una de las categorías, pero tres categorías fueron desiertas. Y bueno, Francisco Alfonso fue uno de los galardonados en el tema de la aportación a la cultura política y democrática. Yo te podría decir que sí, que a los jóvenes les interesa la política y lo que tenemos que generar, bueno, pues son más espacios de participación que los jóvenes se puedan involucrar en la toma de decisiones. Y bueno, yo creo que aquí Francisco es el indicado para hablarte un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Pues fíjate que presentamos un proyecto, bueno, varios proyectos y presentamos la candidatura al Instituto Mexicano de la Juventud, bastante contentos. Jamás pensé que iba a poder ganar este premio, ya habían pasado varios años en los que tenía la pretensión de hacerlo, pero pues este año que además es la última vez que lo podía hacer, porque tengo 29 años, estoy en el límite. Y bastante contento. Yo creo que la política es la esencia de la vida y los jóvenes mexicanos estamos muy interesados. Solamente que hace falta espacios como el Instituto Mexicano de la Juventud. ¿Y qué propusiste? Sí, bueno, pues yo tengo varios proyectos, coordinamos varios proyectos en los cuales tratamos de integrar a jóvenes, tanto mexicanos como de cualquier parte de Latinoamérica, incluso Europa, que publiquen temas que giran en torno a la cultura política, la democracia, la gobernanza global, el buen gobierno. Es muy lindo porque además publican ellos las mejores tesis de maestría, los mejores trabajos de doctorado, pero además publican con personalidades que estudian a la democracia. El más reciente libro que publicamos está, por ejemplo, el doctor Leonardo Valdés Zurita y el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, el último presidente del IFE, el más nuevo presidente del INE. José Manuel, ¿cómo se seleccionan a los candidatos? ¿Qué aspectos se toman en cuenta, por ejemplo, para premiar a nuestros destacados jóvenes mexicanos? Así es, mira, el Premio Nacional de la Juventud primero está regulado por la Ley de Premios y Estímulos, que es una ley que rige también todos los premios que entrega el gobierno de la República. En este caso, como es el máximo reconocimiento que entrega el gobierno a las y los jóvenes mexicanos, lleva a una serie de procesos importantes. Primero, hay un consejo de premiación que hoy en día lo preside la Secretaría de Desarrollo Social, la maestra Rosario Robles, porque ya el INJUVE está re-sectorizado a la CEDESOL. Antes recordarás que estaba en la CEDESOL y por eso lo presidía la CEDESOL. Hoy ya lo presidía la CEDESOL y hay varias secretarías de Estado que están dentro de ese consejo. Una vez que el Consejo de Premiación emite la convocatoria y que se empieza con toda la difusión, viene después la insaculación de los jurados, que son gente muy competente, con mucho reconocimiento en cada una de las distinciones de las cuales se presenta el premio. Y después de esto, una vez que se insacula ante notario público todos los jurados, viene el proceso de poder avisarles y la aceptación de ellos. Y una vez ya que se tiene el jurado conformado, viene ya el proceso de calificación de cada uno de los expedientes. Posteriormente ya la ratificación y el aviso a los ganadores. Y bueno, el 12 de agosto ya es la entrega del Premio Nacional de la Juventud. A mí me gustaría saber también la opinión de los dos. Recientemente se dio a conocer una encuesta de cohesión social. Y ahí se revelan cosas muy interesantes y muy preocupantes que enfrentan la juventud. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los jóvenes en este país conviven con un asunto de violencia. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Mira, Pati, el tema que presenta la Subsecretaría de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y bueno, concretamente la Secretaría de Gobernación en el tema de esta encuesta de cohesión social y que tiene que ver mucho con violencia, o que muchos de los jóvenes viven en un hogar violento también, o que ahorita las estadísticas que tenemos es que la primer causa de muerte entre jóvenes, por ejemplo, de pasar de ser los accidentes, ahora son los homicidios, y mucho tiene que ver esto con violencia. Creo que estos datos ayudan al gobierno de la República a tomar decisiones y también a generar políticas públicas importantes. Hoy hablar de juventud en México también, yo lo he dicho, es hay una nueva relación del gobierno con los jóvenes mexicanos. Primero porque se toma en cuenta la participación y las voces de ellos. Tenemos un programa nacional de la juventud que está hecho por los jóvenes, no atrás del escritorio, no por la voluntad de los funcionarios del gobierno, sino con las voces de los jóvenes que participaron y que nos dijeron que era lo que querían y de qué manera el gobierno de la República podía trabajar con ellos. Y hoy existen programas también que antes no existían, y es por eso que se están abriendo los espacios y que se quiere también por parte del gobierno de la República bajar todos estos indicadores de violencia porque son más los jóvenes también, que están haciendo cosas importantes, que están generando proyectos de un gran avance para nuestro país, como los ganadores del Premio Nacional de la Juventud, de verdad, con un gran talento. En el caso, por ejemplo, de Tito Quiroz, que fue el joven galardonado que intervino en el premio a nombre de todos los galardonados, hizo un proyecto precisamente de prevención de violencia, que a través de la música él toca el violín y que a través de la música está rehabilitando a muchos chavos que cayeron en las manos de la delincuencia y que estaban en algunos centros penitenciarios y que hoy están siendo rehabilitados. Entonces yo te podría decir que estos datos de los números de las encuestas ayudan al gobierno a tomar decisiones, a enfocar más sus políticas públicas, pero también a potenciar los programas y las políticas que estamos hoy desarrollando. Porque son problemas que existen y que hay que atenderlos, ¿no? Sí, sin duda alguna. Pero mira, por ejemplo, hoy hay programas que antes no existían. O sea, en el gobierno del presidente Peña hay programas que era impensable a veces que un joven menor de 29 años pudiera tener una casa. Hoy hay un programa de vivienda juvenil que ya es una realidad, que empezamos en el estado de Durango y que hoy en día tenemos casi tres estados que se han sumado al proyecto. Tenemos un proyecto, un programa de crédito joven para aquellos jóvenes que están queriendo poner un negocio, que tienen una idea, pero que no tienen financiamiento. Se les presta desde 50 hasta 150 mil pesos. Hay un programa que es los jóvenes de la Cruzada Nacional contra el Hambre que están recorriendo colonias, que están apoyando a muchas comunidades. Y lanzamos un programa que ahí sí valdría mucho la pena, que es el de Jóvenes por un México alfabetizado para poder reducir los índices de alfabetización en el país. Francisco, finalmente, ya para despedirnos, tú eres un joven de Jalisco. Es correcto, de Lagos de Moreno. ¿Qué mensaje le envías a todos los tapatíos, los colegas tapatíos jóvenes, obviamente, en primera instancia, tú porque eres de allá, y también a los jóvenes de México? Claro, por supuesto. Yo creo que los jóvenes somos el presente y el futuro del país. Hay que continuar. La educación es el principal barco que nos va a llevar hacia un mejor futuro para México. Hay que soñar y hay que confiar en entidades como el Instituto Mexicano de la Juventud, que ahí están, que nos brindan todo el apoyo en todos los estados y a nivel federal. Y hay que confiar en ellos. Personas como el director Romero, la verdad que nos han apoyado en todo momento y todo su equipo, pues, ahí están, ahí están. Y tú, José Manuel, ¿qué invitación le harías a los jóvenes de este país? Bueno, primero que visiten la página del Instituto Mexicano de la Juventud. Ahí hay muchos programas, hay proyectos de movilidad, de intercambio académico, en fin, muchos apoyos, pero sobre todo en el tema de alfabetización, Pati. Mira, en México hay 32 millones de personas en situación de rezago educativo. Entonces, tenemos una gran tarea y por eso lanzamos el programa Jóvenes por un México alfabetizado que puedan consultar la página, hay becas, apoyos, en fin, hay muchas cosas. Y muchas gracias por el espacio. Oye, ahí está en toda la información que hace este muy buen instituto, muy bien dirigido desde tu perspectiva. José Manuel, muchísimas gracias, felicidades, esta es su casa. Y bueno, pues, felicidades. Seguimos con más chamba.